Esperando con ansia la nadada, bueno, ahora falta entrenar a full los últimos días para llegar bien al 30 y bueno, vamos, nos va a ir lo mejor posible. El año pasado te habías quedado con muy buenas sensaciones, habías ganado tu prueba, este año vas por 10 kilómetros. Sí, el año pasado había corrido una carrera de 5 kilómetros y ahora largamos desde los nonos que son 9 kilómetros y medio y bueno, ojalá lleguemos y en buen tiempo. Y ahora en esta oportunidad, en este año, te van a estar acompañando otros dos chicos sancarlinos por ahí. Contarle, has tenido influencias para que ellos también participen y se interesen en esta competencia. Sí, ellos son amigos míos que están nadando acá en el club también y van a competir. Bueno, vamos a hablar con ellos también. Fabricio, bueno, vas a participar también en esta nadada 2021. Contame, me decías fuera del aire que también por lo que hizo Pablo el año pasado también te habían dado ganas de participar. ¿Cómo andás? Bien, yo había visto cómo había nadado Pablo el año pasado y me dieron ganas de sumarme este año para la carrera más larga y empecé a prepararme ahora cuando empezó el verano. Contame, Fabricio, ¿cuántos años tenés? 17. Bien, y esta experiencia que vas a tener en cuanto a natación es la primera que vas a tener. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te estás preparando? Porque también es muy exigente físicamente. Sí, o sea, yo me siento bien. Ahora estoy, vamos a nadar algunos fines de semana. Ahora fuimos ayer a probar el río y estamos nadando acá en la pileta todos los días para ir más o menos sumando metros y todo para estar bien para la competencia. Con Paulito el año pasado habíamos hablado un poco acerca de cómo se sentía la experiencia de nadar en el río Coronda. Particularmente para vos, ¿cómo te sentiste? Porque también es estar en la inmensidad del agua. ¿Cómo fue esa experiencia para vos? Sí, la primera vez fue raro, digamos, porque abajo del agua no ves nada, te vas a ver para los costados nomás y hasta que me conozco el camino y todo tuve que ir parando cada tanto, digamos, pero ahora ya me conozco como menos el camino y todo y me resulta más fácil, digamos. Y esa experiencia en el río, bueno, ¿qué sensaciones te dejó de cara a lo que vas a la carrera? ¿Te sentís bien? ¿Crees que vas a llegar bien con los tiempos? Sí, o sea, pienso que voy a llegar bien y no sé cómo me sentiría contra otras personas, digamos, porque somos trenos más ahora los que vamos a entrenar, digamos, ya cada tanto entre nosotros, pero calculo que serámos menos lo mismo, con más personas, con más gente, será mejor. Y otro de los que vas a estar participando este año es Liam. Bueno, Liam, contame por ahí cómo surgió este interés también en participar en esta competencia tan exigente físicamente. Bueno, es la primera vez que haces natación. Contame por ahí también tu experiencia personal. No, en natación yo hacía ya de chiquito, pero que entreno de esta manera así, parecía así bastante espileta. Este año empecé. ¿Te sentiste de alguna manera inspirado por lo que hizo Pablo el año pasado? Que realmente le fue muy bien, lo siguió mucha gente. Y sí. Y contame, bueno, ¿cómo te sentís en esta preparación? ¿Han tenido la experiencia de estar en el río Coronda? También, ¿cómo fue esa experiencia particular para vos? ¿Cómo te sentiste en la inmensidad del agua? Y, como dijo Fabricio, no podés ver abajo del agua, solamente tenés que ver para los costados y por ahí cada vez en cuando tenés que mirar para adelante para ver para dónde vas. Contame, Liam, ¿cuántos años tenés? 16. 16, sí. Bueno, me decías que esta va a ser tu primera experiencia en el agua, más allá de lo que hiciste de chiquito. Sí. Y contame, ¿cuál es por ahí la expectativa que tenés? ¿Crees que vas a llegar bien con los tiempos? Sí, creería que voy a llegar bien, como estamos entrenando y cómo viene la cosa, supongo que vamos a llegar bien. Bueno, y vamos a cerrar con Pablito, ahora sí, Pablito. Vamos a cerrar con vos. Bueno, te voy a preguntar, bueno, en relación a lo que ha sido el año pasado, bueno, te ha ido muy bien, contame qué expectativas tenés para esta nueva experiencia en el 2021, donde, repetimos, vas a ser el doble de lo que hiciste el año pasado. Sí, vamos con la mejor expectativa. Te cuento que ahora estamos entrenando todos los días de la semana, alrededor de 150, 200 piletas, para ir haciendo más o menos la cantidad que es la trayectoria de la carrera. Bueno, déjame agradecer a Coco Baines, que es, por así decir, nuestro entrenador, que nos pasa todos los días, toda la semana los ejercicios, y dos personas que nos prestan los botes para poder acompañar a los nadadores, que son Héctor Doné y Latini Giacomino, y bueno, y a los bañeros del club que nos hacen el aguante, que se quedan hasta altas horas esperando que terminemos de nadar. Genial, este año, bueno, el año pasado, me acuerdo que Coco, por ejemplo, te acompañó a vos en lo que es la embarcación, este año los vas a seguir acompañando, se va a sumar gente nueva también para acompañar a los chicos, ¿cómo viene la mano? Sí, nuestras familias, que le agradecemos que no es fácil ir todos los, dejar de trabajar para ir la semana a nadar al río, y que tenemos que llevar bastante gente, porque tiene que algunos manejar los autos, otros los botes, y nos hacen el aguante, y bueno, vamos con las mejores expectativas para la nadar. Gracias. Gracias. Gracias.